Mirá la música con la que la recibimos, sus platos se degustan en todo el sur de la provincia y en gran parte de la capital. Bienvenida Sol Rojas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Chef cabecera de RFC. Sí, también, entre tantas cosas. Hoy nos has traído todo un tema. Sí, algo curioso en realidad. Como estamos alternando entre tips y cocina, me pareció como interesante toda esta parte de la cultura, que tenemos muchos países que no se comen con los cubiertos tradicionales, ¿no? Bien. Y todo tiene un porqué. Ya aprendimos con los cubiertos con Pablo Peregrina. Claro, entonces ahora sin cubiertos. Sin cubiertos. En realidad tiene un porqué, en su gran mayoría viene de los antepasados. El tema de los cubiertos, que para nosotros es algo habitual, en muchas culturas se considera que son como armas. Ah, bien. O que están asociadas como el tenedor al demonio. Entonces, los países que utilizan la mano y está asociado a la parte religiosa, lo llevan por ese lado. Entonces, bueno, tiene todo como un protocolo, no es simplemente agarramos y metemos la mano y comemos. Así como hay protocolo para usar cubiertos, hay protocolos para usar la mano. Exacto, lo tenemos también para comer con la mano. Bien. Entonces, yo les traje algunos países, por ejemplo, la India. Bien. La India es un país que en su mayoría la alimentación es vegetariana, ¿sí? A lo sumo lo que comen es pollo. Y utilizan la mano para comer porque para ellos es un contacto con la naturaleza. Bien. Entonces, se conectan con la naturaleza y los alimentos a través de las manos. Nunca la mano izquierda, porque es como la mano sucia, siempre se come con la mano derecha. Ah, bien. Mirá, mirá qué curioso. Van comiendo con la mano derecha y otra particularidad que tienen es que la mano tampoco puede estar escondida. Las manos sobre la mesa. Tienen que estar nunca el codo, siempre el brazo. Apoyado el brazo izquierdo y comemos con la derecha. Ah, bien. O sea, que si vamos a la India, ojo con usar la mano izquierda, así es una falta de respeto para ellos. Ah, bien. ¿Vam? Me imagino que previo al lavado de manos. Sí, por supuesto, la higiene de las manos es súper importante. Después tenemos Etiopía, mirá. Ahí tenemos. Etiopía. En Etiopía, si bien comen con la mano, utilizan una especie de pan plano para poder llevarse los alimentos. Pero fíjate que hay una particularidad. En algunos países cada uno tiene su porción. Y en otros, comparten los platos. Bien. Se ponen platillos y los van compartiendo entre todos, sacan de la misma fuente. ¿Lo del pan será tipo taco? Es como un pan para acompañar, en realidad, para llevar la comida. Ah, bien. Sí. Después, obviamente, se lo comen. Pero es como si fuese un reemplazo de cuchara nuestra. Ah, bien. Bien. Después, ¿qué tenemos por ahí? Malasia, creo, que es el otro país. ¿Qué tenemos? Malasia. Malasia sí lo hace no por el contacto con la naturaleza, sino por la aproximación a la divinidad. Ah, mira. Está más relacionado con Dios. En la mayoría de las culturas, de los países donde está la cultura musulmana, se come con las manos porque está asociado a Dios. Porque es el que les provee los alimentos, entonces los aproxima más a la divinidad comer con las manos. Ya, qué bueno. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Marruecos, comer con toda la mano es grotesco. Lo hacen en pinza. ¿Con los dedos? Con los dedos. O sea, el índice y el dedo gordo. Así es como se toma el alimento, nunca con la mano completa, siempre la mano derecha. Jamás utilizamos la mano izquierda. Acá me surgió una gran duda, que es el tema del que es derecho y zurdo, ¿no? Bien. No tuve nadie que me pudiese sacar esa duda, porque realmente siempre hablan de que debemos utilizar la mano derecha. Pero claro, cuando uno es diestro y en el caso contrario, habría que... Fiesta que nosotros invertimos los cubiertos. Vamos a averiguar. El que es zurdo utiliza el tenedor y el cuchillo al revés. No sé qué pasa en este caso. Eso es como... Vamos a averiguar. Pero qué curioso esto, ¿no? De cómo va acalando hasta en las costumbres más íntimas, tanto la historia del pueblo como también la religiosa. Sí, mirá, ahí tenemos Kazajistán o Tailandia, por ejemplo, usan las hojas de plátano. Ah, bien. Para comer. Por eso te digo, algunos tienen como cultura el plato individual, en otros utilizamos la fuente. Y después tenés países más comunes para nosotros, como México y Estados Unidos, que en realidad utilizan cubiertos, pero, por ejemplo, la gastronomía típica, clásica de México, se come con la mano. Los tacos, las quesadillas, si vos te fijás, lo que es típico del país se come con la mano y que vos utilices cubiertos es una falta de respeto para ellos, porque es como que vengan acá y se coman una empanada con cuchillo y tenedor. Vos lo vas a mirar raro. Claro, también tenemos nosotros ciertos alimentos que comemos con la mano. Y en Estados Unidos está, si bien predomina la comida rápida, ellos están incorporando en los restaurantes de alta cocina esto de la parte sensorial, de comer con la mano y terminar de asociar los cinco sentidos de los alimentos en lo que es la comida gourmet. Así que cada vez es más tendencioso comer con las manos que con cubiertos y es mucho más económico ni hablar. Buenísimo. Qué bueno este tema. Y bueno, la comida rápida, uno de los ejemplos que vos pusiste. Claro, la comida rápida es 100% con la mano. A lo sumo tenemos algún utensilio así que nos ayude, pero comemos con la mano. Y como te decía recién, la comida gourmet también se está llevando a este territorio. A ese nivel. Así que está muy interesante. Nosotros también tenemos, pusiste de ejemplo las empanadas, el locro no. No, el locro no. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gastronomía que está muy invadida de las colonias españolas, italianas y demás, entonces no son recetas propias nuestras. ¿Qué es nuestro? El asado, que claramente no lo comemos con la mano. El empanada sí, según la provincia, varía la receta del empanada y eso sí se come con la mano. Bueno, como con los funcionarios, tengo que hacerle la pregunta. Sonamos. ¿El pollo se come con la mano o se come con cubierta? Pero por supuesto, acá en la China y en Estados Unidos, el pollo le cambia el sabor cuando lo comemos con la mano. Excelente. Una alita con cuchillo y tenedor, imposible. Muchísimas gracias, Sol Rojas. Nos vemos la semana que viene. Ahora nos vamos al corte con Juan.